Hola que tal mis amigos, muy buenos días, los saludo aquí desde el municipio de Chiscas Hoy vamos a emprender un viaje muy bonito hacia una de las lagunas Aquí hay dos más hermosas que tiene el municipio de Chiscas Se llama Laguna de Pantanondo, esto es limita en el municipio de Cubicano Sean ustedes bienvenidos, vamos a ver que nos encontramos en todo este recorrido Bueno, por aquí estamos en lo que se llama el sector de Casiano Una zona muy productiva para pastos A donde vamos a ir, a la laguna de Pantanondo Pues es donde prácticamente nace el río Chiscano Queremos pues volver a recorrer estos lugares tan hermosos Y ustedes que conozcan la naturaleza, la belleza que tenemos del ecosistema en el norte de Boyacá Vean, riqueza de agua por todo lado, gracias a Dios empezó a llover Un día muy bonito el que está haciendo hoy Aldo Nubaymar Esto es el Cóncavo Muy buenos días Buenos días Nubaymar Ruiz es hoy nuestro guía, nos está acompañando En este momento vamos agarrando el descenso de la punta de la carretera del sitio llamado El Runcal Vamos en el sitio preciso, El Cóncavo Vamos a escalar todo el cañón del río hacia arriba Va a salir que va a la laguna de Pantanondo Donde nace el río Casiano con el río Chiscano Bueno amigos, ya llevamos una horita de caminata Arrancamos en Casiano, las 7 y 20, son las 8 y 20 Acá, ¿qué sitio es? Bueno, vamos en el sitio Las Paredes El sitio donde iniciamos la hondonada de Lagunillas Al sector a la mano derecha Donde llamamos El Cacho Amarillo Hacia arriba ¿Por allá ya es para Huicán y hay para atrás? Sí, hay para atrás ya Donde agarra para bajar para Huicán ¿Por el Mosco, por allá por allá? Por el Mosco, bajar al Mosco Y más adelante, de frente está donde llaman una parte que llaman Laguna Grande Laguna Grande, bueno Frente al Nevado Y aquí de frente, pues ya estamos a iniciar lo que se llama Pasando el río, el Potrerito ¿Cómo vamos siguiendo? Bueno, sigamos, el último cierre al portillo Los invito para que cuando tengan la posibilidad de venir por acá Estos hechizcas Pues conozcan parte del territorio Es muy bonito, es tranquilo, gracias a Dios Este es, vea, el río Casiano Que forma más adelante el río Chiscano Cuando pasa allá por el frente del casco urbano Paisaje bonito, naturaleza Bien, empezamos, bien, gracias a Dios Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, vamos, recto, sin estrés Ya casi ascendiendo a la laguna Vamos en el Potrerito Agarrando la parte de Laguna Verde Allá, allá nos decía esos filos de allá Todos esos filos es lo que pertenece a los filos de Cachua Amarillo Que es la parte de Lagunitas, Lagunillas Esa parte es una evidencia ya para Huicán Una parte muy vistosa, hermosa Que le quisiera donde uno se asienten a levantarse Una parte amañadora Y ahí por encima, pues, todavía hay muchos cerros por andar Están las lagunas de los platos Como conocidas lagunas negras Y ahí vamos ascendiendo a la laguna de Pantanahonda Por aquí de frente estamos hacia arriba A la laguna de Laguna Verde Que le llamamos Un tiempo, pues, era una laguna Muy Delicada, pues, ahorita ya es una laguna normal Aunque hay unas leyendas más tarde De pronto las contaremos Bueno, ya Llevamos una hora larguita de recorrido Vamos a hacer aquí Primera estación para echar un refrigerio Lo importante es La recomendación que todos hacemos Y nos hacen Cuando vayamos al páramo Pues no dejar ni un papelito Ni una bolsita, nada Porque tenemos que cuidar Cuidar el ecosistema que tenemos Y trae sus dulces, sus enlatados Hay que devolverlos Tenemos que dejar la naturaleza Tal como Dios nos la ha prestado Para conservarla Vamos a ver Y creo que estamos a una hora De llegar a la laguna De Pantanahonda A ver, nos ubicamos Por acá, pasando este cerro Ya tenemos la laguna de Pantanahonda Donde nos falta recorrer esto Que es más o menos una hora Bueno, ya llegamos Dejamos descansar un poquito el caballo Y vamos el último tramo A pie Amigo, hoy dos horas y media Más o menos Llevamos recorrido Quería mostrarles aquí a este sitio Primero ubiquémonos Allá al fondo Ya es la laguna Donde está el vértice Media horita Estamos de la laguna Acá este sitio Pues ahí Antes veníamos a acampar Cuando veníamos a la laguna ¿Cómo se llama ahí? Weimar Bueno, amigo William Ya estamos a media hora Llegar a la laguna Este sitio donde estamos De laguna verde Estamos ubicados Aquí al vértice Estamos evidenciando La parte de dos cuevas Un sitio Este, dos cuevas Aquí en la planada Una casa Donde se puede uno quedar Hace unos tres días De turismo Llegar de aquí para allá Nos queda media horita Para llegar a la laguna A pesar de que Son tres horas largas de camino Pero no se sabe Hace un rendido Hemos tenido físico Hemos andado Ya casi continuamos A llegar al objetivo Mi amigo El frailejón Esta es una Belleza inolvidable De naturaleza Pero estos amigos Frailejones Que son Los que nos ayudan A regular el agua En estas montañas En estos páramos Atrapan el agüita Y la van soltando Poco a poco Hay quienes dicen Que estos Plantas De páramos Crece un centímetro Por año Pero He escuchado A amigos De parques Del Cocuy Allá tienen Un vivero Que Son más Los centímetros No estoy No estoy seguro Unos cinco centímetros En promedio Pueden alcanzar A crecer Por año Entonces Los invito Para cuando Vengan al páramos Cuidemos Solamente Tomemosle fotos Admirémosle Esta belleza Son los Frailejones Acá En el páramo De Chisques Bueno Aquí ya La laguna Tenemos hasta Una zona De camping Para sus carpas Aquí junto A este matorral En este bello Paisaje Por ahí Está un poco Seco Siempre el verano Fue fuerte Pero Las nubes Nos indican Que hoy Vamos a tener Lluvia Bendición La necesitamos Esta Esa es la salida De la laguna Se ha tocado Trancando No se va Mucho Llega Que saben Que creen Que estruchan Lo que va a empezar A tusear Empezó a llover Bendición Se los dije Vamos a tener Una tarde Muy bonita Acá No importa Que nos mojemos Vamos a hacer El recorrido A ver La vuelta Vamos a ver Si podemos Hacer unas imágenes Aéreas También Esta es Laguna De Pantano Bueno Aparte De venir A conocer A caminar Traen ahí El anzuelo Y lo largan Lo tiran ahí A ver Que sale Vamos a ver Si estamos De suerte Todo esto Le ha ganado El buchón Y El cojín Le ha ganado El espejo De agua Ya tenemos Una bella Cascada Por la cual Es la que alimenta Ya vemos Las primeras Goticas De agua Nos haremos Por acá A esperar Que llueva Aquí está Aquí está Aquí tenemos La primer trucha De buen tamaño Con una técnica Que después Les voy a enseñar Cómo se utiliza En laguna Se ve pequeña Pero como es Trucha De páramo Digamos que ya Es un tamaño Adecuado No crece mucho Entonces Tenemos la primera Bueno A ver amigo Ya estamos Acá en la laguna Vamos a cumplirse El objetivo Estamos ya echando Tanticas once Para calmar El descanso A ver que trajo Beymar Una Compartir la cuajadita Capesina De buen sabor Con bocadilitos Ya Vamos a hacer El momento De pesca Si estamos De suerte Voy a echar Una ruseadita Para que las chuchas Salgan al bordo Esta es la famosa Una pantana hondo Donde nace El río Casiano Río Chiscano De donde Es un brazo Del río Chicamocha Una afluente Del río Chicamocha Aunque hay otros brazos Que es como Del río Nebau Que es el otro brazo Del río Chicamocha Y este es el otro brazo Que alimenta El río Chicamocha A ver Prendemos entonces Bocadillito Con cuajadita De pantano hondo Don William Se acerca No es por provocarlos Pero Y mucha Bueno Bendito sea Dios Escuchan Está tronando Son las 12 del día Hay nubes Que pronostican En los siguientes minutos Una lluvia Fuerte Ojalá Dios Porque esto Estaba muy seco Esta agua Que nace Por acá En estas montañas Llega Al río Chicamocha Luego al río Magdalena Y a la Costa Atlántica A Barranquilla Bocas de ceniza La importancia De cuidar De cuidar estos Páramos Los ecosistemas Vamos a hacer Unas imágenes Aéreas Para que ustedes También conozcan Aprecien la dimensión Que tiene Este vello Paraje Gracias Gracias a todos Los que Han seguido Mis videos Hay poco a poco Vamos creciendo Junto con ustedes Y les vamos Mostrando Las Los paisajes Las historias Que tiene Boyacá Santander Colombia Bueno Aquí uno Le da la vuelta A la laguna Hace la caminata Por allá Hacia atrás Es Corral Chiquito Corral Grande Entonces Por ahí Baja Una quebradita Un chorrito Que es esta Que vemos acá Y acá Vemos otro Chorrito Que Nutre La laguna Y así Se va formando Esta quebrada Vamos a darle La vuelta Y esperar Que llueva Para acampar Bueno Mis amigos Lo he pronosticado Se vino La agüita Granizo Granizo En pantano hondo Que bonito Agüita Para mi gente Mira 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 Va a dar esta carpa que no se nos puede quedar cuando llegamos al páramo, cayó un poco de granizo, vamos a continuar dándole la vuelta a esta laguna, al pantano hondo, un paisaje inolvidable y vamos a ver con qué otras imágenes nos encontramos, con gusto queremos traerlas a todos ustedes. Ahí un poco para las manos, pero felices. Ya, escampó un poco, ¿no? Sí, parece que pasó la nevada, desconoció a los entranos. A las visitas. A las visitas. Este es uno de los afluentes que les llega, ¿no? Sí, este es uno. ¿Este viene de dónde? Este es un afluente de Corralchiquito. ¿Cuánto estamos de Corralchiquito? Este Corralchiquito estamos a media hora, subir a la hondonada. Y para recorrer toda la hondonada, Corralchiquito, media hora hacia arriba al filo. Y aquí hacia frente estamos a la olla de Corralch Grande. Aquí el afluente baja allá al frente, está bajando. Son los dos brazos que alimentan la laguna. Creció un poquito el caudal, ¿no? O acero que cayó. Tuvo la nevadita buena, parece que nos recibió con agradable la laguna. Trucha, le cuento que no, no sacamos. Pues la idea era venir por pasear y cambiar del ambiente, ¿no? Sí, parece que pues ha ralado mucho la pesca. A otras temporadas de cada atrás se ve ya el flote en la laguna ahorita. Parece que pues tiene mucha concurrencia, creo que amigos del otro lado. Le hacen mucha cacería y parece que está muy ralado. Todo esto hasta aquí era la laguna, ¿no? Toda esta parte. Toda esta parte hace, según los antiguos, lo que se ve llanura era laguna. Y todo esto es lo que las quebradas han traído, el lodo. Se ha sedimentado, sí, la arena, la tierra que trae. La va llenando y se ha ido disminuyendo. Toda esta parte que estamos acá, de la laguna, se fue sedimentando. Calculando esto ya como que va a la mitad de la laguna. Seguramente en época de invierno se cubre hasta por acá el agua. Siempre este verano fue bastante duro. Y mire cómo quedó. Esperemos que vuelva a recuperarse un poco con las próximas lluvias que vienen del mes de abril. Por este lado debemos saltar truchas. Vamos a ver cómo le da al pescador. Ir aquí a Pantano Hondo y no probar suerte, pues, es como perder el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya nos dieron la explicación. Primer intento. Nos fuimos. Eso. Ya empezamos. Vamos a volver. A ver, a ver, a ver. Bueno, primer intento nada. ¿Qué hago para ti? Nos vamos. Ahí viene, señores. Pico, pico. Ahí está. Bueno. Buena pesca. Este es el premio mayor. Señores. Esto es trucha arco iris. Esto es trucha arco iris. Casada con mosco. Bien. Gracias a Dios. Un buen día. Buen clima. Llovió. Pasamos bien. Con estas imágenes. Ya vamos cerrando el video. Ojalá les haya gustado. Esto es Pantano Hondo. Mis amigos. Vamos a hacer otras últimas imágenes. Porque nos toca llevar día truchita. Al menos ya casi la mía. Trucha arco iris. Cóndor. Cóndor, cóndor de los Andes. Sobre laguna. De Pantano Hondo. Siendo las dos de la tarde. Nos disponemos ya. Alistarnos para. Salir nuevamente. Hacia el casco urbano. Del municipio de Chiscas. Echalo. 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 Lo logramos Lo logramos Lo logramos